Hemos quedado notificados de la falta de mérito de Muñequito Abasto en este hecho que ocurrió el 11 de febrero, en donde falleció un chico de Valbuena de apellido. Bueno, él se presenta espontáneamente por consejo suyo oportunamente. Exactamente. Había muchas causas que lo estaban requiriendo en la justicia. Bueno, la madre se apersonó en nuestra oficina y combinamos, que era lo mejor y conveniente para el menor, entregarlo al juzgado de menores del doctor Gómez del Río, para tratar de ir causa por causa para establecer la responsabilidad de este chico, que era sindicado de muchos hechos delictivos. Bueno, lo de hoy, si bien no está todavía terminada la causa, es una falta de mérito y se va a seguir investigando, pero ya es un paso adelante en cuanto a la falta de responsabilidad de este chico en este hecho que era el homicidio. Doctor, él había sido derivado a un hogar. ¿Qué va a hacer de él? El juez, una vez que lo entregamos con buen tino, determinó que se encuentra alojado por 90 días en un establecimiento dependiente del Consejo Provincial del Menor. ¿Las atrás fue traído nuevamente a tribunales por otras causas, doctor, en el juzgado del doctor Gómez del Río? Sí, no. Fue traído al juzgado número 3 por otra causa, por otra tentativa, que está conjuntamente con Freddy Oliveira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.